Uwaw Mike Towers Loud Me love Wwaw Die malo allá Fuck Kiss Gang Dame tu guía Tú eres mucho pa' él No te mereces ese cabrón de infiel Déjate tu, Viaj! Y olvídate de él. Cuando te vea conmigo de seguro va volver. Evítate tu, Viajia, Viajia, Viejia. Ave prosecutu Gijia. Evítate tu, Viajia, Viejia, Viejia bebe. Que nada te afecte. Evítate tu, Viajia, Viejia, Viejie bebe. Ella se da guille hasta que yo la pille Él nunca te ha hecho las cosas que tú me pides Baby, lo de nosotros no creo que expire Si en mi boca es que ella siempre se despide Y date tu lugar Como eres, como tú, no se puede jugar Aunque no lo nieve, yo te quiero desnudar Solo dime Dior y yo pongo el lugar Yo a ti te lo haría de Miami hasta Dubai Ese piquete no me resisto Otra como tú no habías visto Si vas pa' la disco, tú dejas a todos los hombres vistos Y un par de mujeres en conflicto Si me ven contigo, se forma un lío Esta es la tuya, pero yo sigo en lo mío En busca de sexo, no estamos enamoridos Tú los dejas a todos mordidos Si tú quieres hacerlo, marca mi teléfono Te busco y nos fugamos toda la noche Prendemos y nos bajamos la roja Terminamos bellaquiendo en el por Baby, lo de nosotros te baja tu calor Y todos tus truquitos yo me lo sé Lo matamos en todas las voces Ponte lo más lindo del closet Pa' que frontes y las envidiosas se dejen ver Nada a nadie le debe Suba un video pa' que te vea ver Pa' que frontes y las envidiosas se dejen ver Nada a nadie le debe Suba un video pa' que te vea ver Bíjate a tu guille muy buen bye Baby, darte a tu guille jazz Que nada te afecte Bíjate a tu guille 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 Billings baby DJ, 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 bebé, hasta la liga, bebé. Dile a él, el gato tuyo no soy yo, y por lo que quieras te lo doy. Andamos en la movie por mí, a mí en el rock, rock. Y que te lo echo adentro porque tú tienes el color. Trabajé un video pa' que lo vea, pa' que sepa que por mí tú le picheas. Tú dices que te fallo por una fea. Órate conmigo y te sateja como el lea. Cuando estabas con él, tú no tenías gachi. Órate conmigo y eres Kim Kardashian. Dile que no frustes con la Jurache. Que andamos por la Trio Fight con la Versace, yeah. Y dile que ya tú no vas a estar pa' él. Que no llamé y que no venga a joder. Que estás conmigo en el hotel. Dale picheas pa' que el set. Para que estás pa' que la soja la estoré. Dile que tú estás dura, mami, sin victoré. Voy por ahí, baby, a buscar de ese tarde. Dale, pende el fele, mi bote sin fele. Ya, ya, mírate tu billet, que tú estás bien rica. Tú sabes, bebé, que no lo necesitas. Ponque mierda así, rompe bebecita. Y dale con tu amiguita hoy pa' la placeta. Pa' que conmigo y las envidiosas se dejen ver. Nada, nadie le debe. Y subí un video pa' que te vea él. Pa' que conmigo y las envidiosas se dejen ver. Nada, nadie le debe. Y subí un video pa' que te vea él. Dale tu billet, que tú estás buenísima. Te la pego, cobra, hacerla carísima. Usted está perfecta, completa, durísima. Si te cojo a Ave María, purísima. Tú tienes un aceite único. Me tienes nego que lo sepa el público. Eh, tu novio es un lunático. Quédate conmigo, que aquí no hay panico. Y si te llamas, le bicheas. Que conmigo, tú te quedas. Si te llamas, tú bicheas. Que conmigo, tú te quedas. Quédate tu billet, 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 bill Manajada, Final Music California, Fiber Music For all my sexy ladies